Hola chicos, buenos días, buenas tardes. Bueno, ya ha terminado el curso de lesión y ahora toca terminar el gimnasio. Entonces lo he despejado, he tapado las ventanas y eso, y ahora toca terminar el techo y luego hacer las paredes. Pero la última vez que, cuando pinté la casa, yo me hice mucho daño a los brazos. Entonces lo que he hecho, he comprado una máquina de baja presión. Entonces es una máquina de pintar, pero de baja presión. Y va fenomenalmente bien. ¡Dios! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Entonces me va a ahorrar mucho tiempo y voy a usar esta máquina para pintar la casa la próxima vez, o por lo menos alguien va a usar esa máquina. Es, es fenomenal, es fenomenal. Problema. He comprado, vale, he puesto las puertas, ¿vale? Como veis, he puesto las puertas y se cerraban bien. Tenía unos problemas problemas porque la madera es de muy baja calidad. Pero hoy ya he pintado por dentro, ¿vale? Dentro de los armarios he pintado todo en blanco, ¿vale? Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la calidad de esta manera. Mira lo que ha pasado. Mira, es que no sé si se puede apreciar, pero ahora es un arco. No es, no es un... Mira, mira cómo, cómo se ha puesto. Igual que este. Mira, es una banana. Es una banana. Qué narices. Y mira, cuando se cierra, mira, mira cómo se cierra. Entonces, no, no valen esas puertas. Tampoco estas. Mira, hacen la misma cosa. Ahora, mira, una, un plátano, un plátano y un plátano. Así que voy a tener, mira, qué pena. Voy a tener que comprar otro tipo de madera. La verdad. Esa madera no sirve de nada. Mira esa puerta. Mira esa puerta. Así que voy a tener que rehacer las puertas. Pero no pasa nada. Voy a usar las medidas. Voy a extender un poco esa puerta. Pero solo puedo copiar lo que he hecho y luego ponerlo. Pero qué pena. Qué pena. Qué pena. Entonces, mañana. Se va a secar todo por dentro. Y voy a poner esto adentro y luego pintar. Tengo que comprar más pintura blanca. Blanca. Porque esa máquina chupa. Porque esa máquina chupa que no veas. Chupa, chupa, chupa. Pero bien. Bien. Funciona muy bien. Así que ya. Estamos listo. Estamos listos y a pintar. Y el color que hemos elegido es. A ver. Vamos a quitar. Amarillo tranquilo. Amarillo tranquilo. Amarillo tranquilo. Que es este color aquí. Entonces vamos a hacer todo de amarillo tranquilo. Y ya está. Y luego meter todo otra vez. Vale, chicos. Vamos a ver un poco más tarde. Después de cambiar esas puertas.